¡Hola a todos! De seguro en algún momento en tu vida has tenido la oportunidad de vengarte de alguien que en algún momento te hizo daño. Sí, vengarte. Palabra que no debería estar ni siquiera en el vocabulario de un cristiano, pero la realidad es que sí lo está. Bien dijo Jesús en el Nuevo Testamento que hacerle el bien a un amigo lo hace cualquiera, pero hacer bien a aquel que nos hizo daño, o que nos lastimó, o que habló mal de nosotros, en realidad ahí se distinguen los verdaderos hijos de Dios. Es precisamente esto lo que se le pide en el capítulo 16 del libro de Isaías, capítulo de hoy, a el pueblo de Judá, que en vez de burlarse a la desgracia de Moab, que los refugiara, que les ayudara, que los cuidara, que fuesen sombra para ellos. Así que la primera lección que aprendemos del capítulo del día de hoy es que debemos nosotros ser distintos, y que en vez de tomar venganza, tomemos acción para bendecir a otros, aun cuando esos otros nos hayan lastimado. Y la segunda lección, al final del capítulo, dice que aunque Moab fuera a los altares paganos, aunque fuesen a sus templos, aunque pidieran a sus dioses, lo más que lograrían es cansarse, es fatigarse, y todo lo que harían sería en vano. Pero, qué interesante contraste entre el Dios de ellos y nuestro Dios, un Dios a quien oramos y nos escucha, y sabemos que ni una palabra en nuestra oración queda en vano, queda en el aire, sino que Él escucha nuestras oraciones y responde al clamor de sus hijos. Así que, número uno, en vez de tomar venganza, toma acción para bendecir. Y número dos, recuerda que a través de la oración nuestro Dios nos escucha y está listo para bendecirnos. Mi nombre es Abigail Babilonia desde Puerto Rico, y esto es lo que mi Biblia dice en el día de hoy.